La Familia de Gustavo Ferreira Una saga familiar, Gustavo Yo leí por algún lado que vos decís Que esta novela representa Un fin de ciclo en tu literatura A ver, contame un poco Sí, quizás fue una pretensión De fin de ciclo Vos lo viviste así Y quizás en el momento en que la estaba escribiendo Había una suerte de suposición De que culminaba Un periodo de 7, 8, 9 novelas esta novela Pero me llamó la atención Porque no sé, lo leí en algún reportaje Que te hicieron Vos decís que cuando tenías 20 años, suponete Te hiciste un plan literario Eso me pareció extraordinario Porque no es lo que uno escucha Un plan literario De una primera etapa Que terminaría ahora, parece, con la familia Y después empezaría otra Más experimental Pero esta novela tiene muchos elementos experimentales Bueno, eso son las cosas imprevistas Los planes siempre fracasan Sí, claro En el sentido de que Sí, es cierto Pensaba un primer periodo No sé si de tantos años o décadas De una literatura quizás más clásica Por decirlo de algún modo Entre comillas diría Y después algo más experimental ¿No? Es decir, dominar la lengua Y después intentar algo Experimentar con la lengua Experimentar con la lengua Pero, bueno, ha pasado esto Que quizás vos advertís Él mismo en la familia Que fui experimentando quizás Dentro de lo que sería Este llamado Una novela clásica Primer periodo Claro ¿No? Scott me dijo en algún momento Ya sos experimental Me dice Como que no había necesidad de otro A mí lo que me llamó la atención Es el asunto del plan literario Yo no sé si muchos escritores Trabajan así Con un plan de vida Por años, ¿no? Sí, igual era quizás Una idea vaga Pero Era como una especie De estrategia Así A largo plazo ¿Vos sos sociólogo? Soy sociólogo Pero ya desde muy joven Empezaste a escribir Sí, antes de empezar sociología Ya escribía Claro Poesía Algunos cuentos Es decir, que mi vocación Siempre fue mucho más la literatura Que Que la sociología Que la sociología Pero no ¿Y por qué estudiaste sociología? Y porque Seguir letras Que en mi época Yo estaba en una familia Donde en principio Yo hice industrial O sea, iba a ser ingeniero Claro Ya el colmo Del cambio Del giro Quizás La audacia De ingeniería Letras Era Demasiado Extrema, digamos ¿No? Demasiado Y parecía que era algo Tan, tan, tan Inútil en aquella época De sociología Apareció Como una Posibilidad Intermedia Intermedia O casi práctica Frente a las letras ¿No? Pero también En realidad También Hay algo que es cierto Yo no quería Hacer de algo Que me daba tanto placer Que era leer Y escribir también Me daba placer Un medio de vida Un medio de vida Una obligación Leer textos Por obligación Pero de todas maneras Tenés siete, ocho novelas O sea, produjiste mucho Estos años Sí Sí, sí, sí Ahora recién dijiste Estudié sociología Porque mi familia Yo pensaba La novela Se llama La familia Y el protagonista Habla un poco De la idea De terminar con la familia De disolver la familia Será por eso Justamente Será por eso Porque no estudié letras Es una novela clásica En un punto Porque toma una saga familiar Durante, qué sé O tres generaciones De una familia Sí Correa Funes Se llama Correa Funes Correa Funes Y por el otro lado Es muy experimental Por montones de elementos Que tiene, ¿no es cierto? Incluye un ensayo Hay saltos de época constantes O sea, muchos elementos De la novela moderna Mezclado con la novela clásica ¿No? La saga familiar, digo Sí, sí, sí Creo que hay Algo de eso Algo de eso hay Una especie de saga familiar El protagonista Que podría remitir A algo más típico De comienzo de siglo De siglo XX, digo Sí O siglo XIX O siglo XIX también Con elementos formales O más nuevos Más contemporáneos Más modernos, claro Y va hacia el futuro también Porque hay un futuro Hay un futuro El año, qué sé yo Dos mil No me acuerdo cuánto Treinta Dos mil ciento y pico Ciento y pico Más lejos todavía Donde se resuelve un poco La herencia de Sergio Correa Fuglas Sergio es el protagonista De la novela La tercera generación Se habla de su padre Y de su abuelo Y Sergio Es filósofo Y introduce toda una tesis Adentro de la novela Y hay un ensayo también ¿No? Termina Termina con un ensayo ¿Cómo se llama el ensayo? Vida y sujeto Vida y sujeto La contraposición Entre vida y sujeto Entonces digo Hay muchos elementos Que se ponen en juego acá Primero que nada La idea de la familia Y la tesis de Sergio Que termina en el futuro En este futuro De dentro de cien años Con un grupo de fans Directamente Sí, una pequeña secta Una secta que lo sigue En Nueva York Nueva York Que lo toma como bandera En cierta forma De lo que sería El fin institucional Legal De la familia ¿No? Exactamente En la Nueva York Hipermoderna De comienzo del siglo XXII Está centrada en el protagonista Es en Sergio Y las contradicciones De su propia vida Un matrimonio Medio en crisis La muerte de sus hijas Qué sé yo Trabaja en un banco Tampoco eso me parece Que le cause demasiado problema Pero él es un filósofo Y también desarrolla Acá adentro muchas tesis Y mucha actividad Relacionada con su profesión Sí Y sobre todo Recupera esa parte Del filósofo Entre comillas Él había estudiado filosofía Pero en realidad No había llegado Casi a desplegar Ninguna tarea profesional Pero en vista Finalmente De su situación vital De este hecho De la muerte de las hijas Su disolución Casi de su familia Sus generaciones anteriores Que ya venían De debacles familiares Lo llevan a A juzgarse Digamos El individuo El hombre necesario Y digamos Que desde él Puede escribir ¿No? Este En términos casi morales Este Contra la familia Y Y arremeter Contra esa institución Porque tendría Los Petates Digamos Para Para hacerlo Y ahí es como Que recupera un poco Al filósofo ¿No? En realidad casi en la cárcel Al fin Sí Escribe el ensayo Ahí escribe su ensayo El que lo hace pasar A la posteridad Digo Pasan muchísimas cosas En la novela Pero es fundamentalmente Una novela de ideas Esa fue la intención ¿Es cierto? Y en parte Sí En parte sí Quizás La novela de ideas No ha tenido buena prensa Últimamente Pero creo que sí Porque incluso Este Empecé escribiendo El ensayo Ah Empezaste por ahí Empecé Sí No era mi intención Pero como Cuando la pergenié Y cuando la armé Apareció este ensayo final Empecé a escribir Algunas ideas Y Como esas ideas Suelen perderse Olvidarse Y las empecé a anotar Y anotar 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 Al fin Salió el ensayo Salió todo el ensayo primero Que es lo que va Lo que cierra la novela Al final del libro Al final del libro Y después escribí la novela Ajá Y cuando Con el ensayo terminado Como para justificar el ensayo Una novela Que tiene esta página Digo Pero creo que hay mucha Mucha Justamente Si el ensayo es el sujeto Hay mucha vida antes En la misma novela ¿No? Que Creo que se sale De muchos De los marcos Del ensayo ¿No? Totalmente Por eso digo Está el padre De De Sergio Del protagonista Voluntario En la segunda guerra mundial Sí Y Yo leí que ahí Tu papá también Fue voluntario En la segunda guerra Vos tomás muchos elementos De tu propia familia También tu abuelo ¿No? Sí He tomado Es decir Es una mezcla de ficción Y algunos elementos De generaciones anteriores O sea No mi generación Digamos Pero sí De padres Abuelos Tíos Abuelos Que están Digamos Hechos Una mixtura De ficción Y realidad Y el personaje Quizás Más Pegado A lo real Es el padre O sea Mi padre Que sí Fue voluntario A la segunda guerra mundial Este La CFF Las fuerzas francesas De liberación Y sí Luchó en África En Libia O sea Que esas partes De la novela Que tomaste de tu familia Es mi padre Y tu abuelo también Y mi abuelo Era un estanciero Sí Un poco Original Y Que perdió Sus estancias Todo eso es Es así Es en parte De ese pasado familiar Es una novela Es una novela A ver Tiene fanáticos Yo empecé a escuchar Martín Coan Por ejemplo El escritor Martín Coan Salió No sé en qué diario Y dijo Es la mejor novela del año Después Fabián Rollero Nuestro productor Por favor Leé La familia De Gustavo Ferreira O sea Es una Yo sé que tiene Seguidores muy fuertes Esta novela Y no solo esta novela Tu obra Toda Sí Ahora vos Circulás un poco Por fuera Del Del mundo literario Será porque sos sociólogo Será porque fuera Pero ya tenés Ocho novelas publicadas Tenés seguidores muy fuertes Por ahí No tenés Toda la difusión Que tienen otros autores Pero sí tenés Un grupo De seguidores Pero Tremendamente Fanáticos Sí Sí Se fue constituyendo Con la publicación De los libros ¿No? En general Escritores Críticos Periodistas culturales Bueno Un cierto sector De lectores Que no son Especializados Pero Y yo sí He estado afuera Un poco Por la génesis Porque soy sociólogo No vengo del mundo De las letras Otro poco Por la carencia De sociabilidad Digamos De virtud De su cualidad De que hagan La sociabilidad ¿Lamentás eso? ¿La sociabilidad? En parte sí En parte sí Porque A veces uno percibe Que después le cuesta Publicar Por ejemplo ¿No? ¿Te da trabajo publicar? Me da trabajo publicar Sí Lo que pasa es que Claro De acuerdo al mercado editorial Aparece una novela Compleja Como es esta ¿Qué sé yo? Con la extensión Que tiene Y por ahí Los editores Se asustan un poco Sí Sí Suele ocurrir Como si hubiera Alguna garantía De ventas De alguna novela Digo Sí Es una cuestión Que atañe A otros ¿No? Esta cuestión De publicar Y a veces Son criterios Que uno Los criterios No son los de uno Pero vos trabajás Por las tuyas Hacés lo que querés hacer Y después Si alguien lo publica bien Si alguien lo publica bien Y hasta ahora Tampoco puedo quejarme Si he publicado Por editoriales Importantes ¿Ganaste el premio MC Con la novela anterior? Sí La anterior ganó El premio MC Doberman Que también leí Que te enteraste Así de casualidad Y Sí No sabía Sin ningún tipo De trabajo De tu parte Para acercarte Y tratar de ganar No Era el libro Ahí Punto Sí Me enteré Sobre el cierre Ya del concurso De que existía Ese concurso Que cerraba Y bueno Me llamó Oliverio Coelho Me dijo Mirá Presentate Porque Este Y lo ganaste Sí Sí Hay un jurado Que Me parece Que es favorable A vos Que se yo Me dice Yo dudé Incluso por eso Pero digo Bueno dale Me presenté Obviamente Como cualquier Pero ganaste el premio Gané el premio Sí ¿Cómo ves la literatura Argentina En este momento? ¿Qué escritores te interesan? ¿Seguís? ¿O si tenés Escritores cercanos? ¿Amigos? Sí Yo estoy Leyendo Digamos A Martín Coban Que lo citaste Bueno Que talabó tanto A Jarkovski Que tiene una novela hermosa Rojo Amor Te está escribiendo mucho Sí Bueno Mismo Oliverio Coelho Scott Jorge Consiglio Está escribiendo Unas novelas hermosas Extraordinarias Las últimas de Consiglio Son muy buenas Son muy buenas Son excelentes Por suerte yo creo que es un muy buen momento Con muy buenos escritores Y mucha producción ¿No? Yo creo que sí Yo creo que es un muy buen momento La literatura Bueno yo le comentaba recién a Gustavo Antes de empezar Que durante las vacaciones Leí la familia Y ahora en el año El que está muy ocupado Hay que meterse en este mundo Ya le dimos Es una novela compleja Y también extensa Pero yo se las recomiendo ¿Cierto? El que quiera meterse Acá está A veces Viste que te dicen No tengo tiempo Leo corto Bueno Acá no es eso Acá el que se mete Compromete Compromete al lector En muchos aspectos Me alegro que hayas venido La primera vez que venís por acá Te agradezco Felicitaciones Y ahora quiero empezar Te doy a vida por saber Cuando empieza la segunda etapa Esta que anunciaste Y cómo va a ser Y no sé si es la segunda etapa Pero tengo novelas inéditas Muchas Así en plural Sí Tengo tres ¿Tres inéditas? Tres inéditas Son en la realidad La continuidad de una Que ya se publicó Que se llama Piquito de Oro Que salió por Seis Barran En el 2009 Y de esa novela Hice tres continuaciones Felicitaciones Gustavo No Te lo dejo Enseguida volvemos No se vayan No se vayan No se vayan La pensación